Bueno, pues no sé si me permitan Alejandro, Miranda, Daniel el equipo de Iztacala aprovechar porque veo aquí Ernesto y pues es un gusto poder estar aquí compartiendo este cuadrito pues medio diría Alejandro medio de bombero porque ahí tuvo algún algún problema técnico el buen Alejandro Miranda y pues si les parece Ernesto, sin todo el protocolo de la presentación la semblanza y creo que te presentamos ya está acá Alejandro perdón que ya le iba a dar la palabra a Alejandro pero bueno No, no está muy bien, gracias Alberto como te lo agradezco mucho en realidad todo mi estima Me voy a las a la grada, desde ya te veo Ernesto hasta luego Un gusto A la gallola A la gallola A la gallola Exacto Bien, este Bien, tenemos buen audio este vamos a nada más de dar unos minutos dame un minuto Claro, sí No sé si ya subiste tu presentación o Así es Perfecto Un minuto que voy regresando de estar congelado y reiniciar la máquina Nos dimos cuenta todos Sí, se notó hay ausencias que se notan eso eso me consuela en un futuro Bien Bueno, estamos acá no sé si me pueden poner la diapositiva de inicio de conferencia de Ernesto Acá está yo la pongo Sale pues Bien, estamos ya en nuestra última bueno, muchas gracias por esperarse ha sido un primer día de jornada intensa estamos ya en nuestra última en nuestro último espacio de trabajo en este caso es una conferencia la conferencia de inicio y vamos a hablar de las humanidades digitales en el aula retos y oportunidades lo cual además nos viene muy bien porque como habrá escuchado Ernesto venimos de una mesa ¿no? hablando sobre la gestión de la hibridación o sea esta discusión de lo que nos ha dejado la pandemia y sobre todo lo que debíamos de hacer para orientar pues eso el repensar el aula y sobre todo la escuela en este caso ¿no? Entonces pues tu propuesta me parece que nos viene muy bien porque no nace de la pandemia ¿no? pero sin embargo pues va a hablar de las mismas necesidades de replantear en este caso una disciplina en el otro caso el la escuela completa como conjunto como sector institucional ¿no? Voy a leer la reseña del doctor Ernesto Priani Ernesto Priani Saizo es filósofo humanista digital profesor de tiempo completo en la facultad de filosofía y letras de la UNAM su trabajo actual conjuga el estudio de la filosofía de renacimiento particularmente florentino con la exploración de la utilización de dispositivos tecnológicos para la investigación en humanidades es director del proyecto de edición y laboratorio de investigación digital biblioteca digital del pensamiento no hispano ha sido profesor visitante en la universidad de Brown en Estados Unidos en la universidad jabriana de Colombia y la universidad Roma 3 en Italia de manera reciente ha coordinado la traducción de 900 tesis de Pico de la Marindola primera traducción del castellano y publicado una mirada de la libro electrónico escrito junto con Isabel Galina además de artículos sobre filosofía y humanidades digitales en los que destaca la entrada sobre Ramón Lul en la Stanford enciclopedia de filosofía y es presidente de la red de humanidades digitales miembro de la alianza de organizaciones de humanidades digitales y de el laboratorio de humanidades virtuales de la universidad de Brown pues Ernesto este estado es todo tuyo y nos vemos en un ratito para las preguntas o comentarios perfecto muchísimas gracias Alejandro por la invitación es para mí un gusto estar con ustedes aquí este Alejandro lo único que no sé si se pueden proyectar las mis este mi presentación exacto muchas gracias este bueno yo he planteado mi presentación básicamente en dos momentos este es muy probable que algunos de ustedes hayan escuchado ya el término humanidades digitales otros probablemente no este de manera que empezaré un poco esbozando que son las humanidades digitales y un poco cuáles son sus problemas actuales sobre todo en materia de enseñanza y después me detendré un poco justo a examinar los retos que tenemos las oportunidades que hay y referir un poco la experiencia que hemos tenido construyendo las humanidades digitales en el aula de manera que este es un poco el plan de la de la trayectoria que vamos a seguir a mí me gusta mucho empezar con esta reflexión de David Berry que propone que las universidades hoy digamos ya no se organizan ni en torno a la razón ni en torno a la cultura como lo hicieron en la ilustración y luego en el siglo XIX durante el romanticismo sino que hoy se van a empezar a organizar alrededor del código y esto afecta particularmente a las a las humanidades porque las humanidades digamos son las más recientes en recibir el código como parte de su metodología de trabajo regular las ciencias trabajan con código desde hace mucho tiempo y con procesamiento computacional como parte de su de su labor de investigación cotidiana algunas de las ciencias sociales lo han hecho también desde hace tiempo pero a las humanidades esto se ha incorporado de manera reciente de manera que hoy podemos decir que toda la universidad está construyéndose de alguna manera alrededor del código y como veremos que esto también implica la educación híbrida a distancia y otros modelos educativos que se construyen también alrededor del código pero ¿qué son las humanidades digitales? esta definición que ofrece Johanna Drucker es quizás la más estandarizada de todas las humanidades digitales es justo este trabajo en que se intersectan la este la tecnología digital con las disciplinas humanísticas esta es una definición por supuesto muy sencilla que lo único que permite es entender esta suma pero en realidad las humanidades digitales lo que hacen es generar conciencia y digamos es un tipo de actividad que lo que ha hecho es generar conciencia de las posibilidades que la tecnología digital tiene para poder investigar en humanidades de manera que en términos generales la mediación digital para las humanidades es al menos de cuatro tipos es decir nos ofrece en primer lugar nuevos objetos y nuevas fuentes para la reflexión humanística nos ofrece nuevas herramientas y luego nuevos métodos de conocimiento para las humanidades nuevas formas de comunicación del saber y luego nuevos métodos y herramientas de aprendizaje que digamos antes hace veinte años no existían y que hoy están de alguna manera al centro de la reflexión de un grupo de humanistas que trabajan justo con las herramientas digitales ¿qué ha pasado? pues por ejemplo con los objetos pues el objeto principal como pueden ustedes anticiparlo por supuesto de las humanidades digitales son los datos claro datos quiere decir muchas cosas y se representan muchas cosas entre los datos y hay una amplia discusión abierta acerca por ejemplo de cómo las palabras se convierten en datos es decir cómo los textos digitalizados permiten acceder a las palabras como datos para para analizarlos como las imágenes los mapas las representaciones visuales del conocimiento obviamente las obras de arte etcétera pueden constituirse en datos así como objetos medidas rangos de objetos o de geografías o de lugares que tradicionalmente son examinados con otros elementos se transforman en datos y son estudiados justamente entre otras cosas como datos o transformados en datos para ser estudiados de hecho los datos son literalmente el objeto de estudio o para decirlo mejor representamos a través de datos las humanidades para poderlas estudiar en las humanidades digitales ahora por supuesto para poder estudiar estos datos es decir para poder trabajar con textos digitalizados con mapas digitales con sonidos digitalizados con videos etcétera pues necesitamos otras herramientas y otros métodos de conocimiento por supuesto casi todas son algorítmicas esta es la característica principal de las herramientas pero no son digamos no son las únicas hay por supuesto procesamientos de palabras es un algoritmo pero que están dirigidos específicamente a eso rastrear contar encontrar relaciones entre elementos de un texto de manera automatizada por supuesto este también los sistemas de referencia geográfica son muy importantes no solo para el trabajo propiamente la geografía sino de una geografía humanística es decir representar por ejemplo visualmente recorridos literarios novelas etcétera por supuesto un tema aparte lo merece la visualización de los datos este es un método digamos que no es extraño a las humanidades porque desde siempre la sabiduría ha tratado de ser representada visualmente pero ahora esta tiene como un componente principal los datos y hay por supuesto otros métodos de trabajo que entre otras cosas lo que sirven es para transformar por ejemplo los textos en datos y sobre todo en datos significativos como es el marcado o la codificación de textos la creación de vocabularios controlados porque todos estos digamos son elementos que ayudan a integrar proyectos finalmente no finalmente pero las formas de comunicación del saber ha cambiado también forman parte de nuestra cotidianidad hoy son los blogs son los sitios web son las redes sociales son los ebooks son las bibliotecas digitales en realidad los proyectos digitales cualquiera que sea la forma que adquieren que se publican y se comunican de manera digital como resultado de proyectos de investigación de hecho uno de los elementos con los que batallamos dentro de las humanidades digitales es que digamos el límite que separa la publicación de resultados con la difusión de los mismos resultados se da en una misma plataforma y de una misma manera que además no está estandarizada como lo están las publicaciones en papel lo cual siempre ha sido un tema amplio de discusión finalmente y esto es algo que de un tiempo reciente a partir de la epidemia se ha incorporado pues hay nuevos métodos y herramientas de aprendizaje es decir las humanidades digitales se hicieron conscientes de que estos métodos y herramientas de aprendizaje nuevas herramientas de aprendizaje digital formaban parte de la transformación y de la mediación digital de las humanidades esto implica digamos dos cosas las humanidades digitales pueden ver la educación desde fuera es decir como un proceso de mediación digital que impacta nuestra concepción de lo que es enseñar aprender etcétera justo de lo que hablaban en la mesa anterior pero también las humanidades digitales tienen este el mismo problema de cómo incorporar sobre todo cuando se tiene que trabajar con algoritmos con datos con sistemas web etcétera cómo introduce uno el uso de herramientas digitales en clase y al mismo tiempo cómo incorpora uno o se adapta uno a los medios digitales con los cursos a distancia los MOOC y esto que hablaban hace un momento y yo no lo menciono que es la educación híbrida que en las que digamos no hay una definición clara como cerraba la mesa anterior pero que implica un poco elementos de todas estas de todos estas nuevas métodos y herramientas de hecho uno de los problemas que nosotros hemos enfrentado como humanistas digitales y hablamos por supuesto de la experiencia y hablo en plural porque hablo también como parte de un grupo que se ha dedicado a la enseñanza de las humanidades digitales en la Universidad Nacional Autónoma de México uno de lo vamos a ver a continuación hemos enfrentado numerosos retos algunos de los cuales tienen que ver digamos con retos institucionales para poder introducir esto antes de avanzar específicamente el tema de los retos yo quisiera detenerme un poco a explicar que quizás uno de los de los mayores obstáculos para el desarrollo de las humanidades digitales han sido a las humanidades que se siguen concibiendo y se siguen pensando a sí mismas en términos de una tradición fundamentalmente referida a los libros en papel a la enseñanza sobre todo además esta enseñanza decimonónica de la cátedra y por lo tanto que es presencial en la que fundamentalmente el profesor es el agente del saber y digamos las humanidades digitales son uno de los problemas que hace ser muy disruptiva con toda esta estructura ¿no? entonces el primer paso o el primero de los retos que hemos enfrentado ha sido la apropiación de espacios institucionales y no institucionales es decir podríamos decir que lo que ocurre es que las instituciones no están preparadas para la llegada a las humanidades digitales y no hay espacios y además los procesos de creación de esos espacios de las instituciones es lento difícil y a veces mucho muy complicado ¿no? pero justo en este intento de apropiación de los espacios uno de los retos que aparecen es que tenemos que adaptarnos y adaptar la enseñanza de las humanidades por medios digitales a y formas en todos los niveles y en todos los elementos de la educación porque justo lo que el proceso que hemos seguido es que hemos ido intentando ocupar todos los espacios que se nos abren y hemos tenido que aprender a dar talleres generar material didáctico generar este seminarios a todos los niveles para licenciatura para posgrado para profesores y otros profesionales ¿no? y a partir por supuesto de de la pandemia aprender a utilizar distintas plataformas de enseñanza no solo la presencial sino también en línea y los MOOCs acabamos de desarrollar un MOOC es decir estos cursos masivos en línea para aprender a enseñar en todas estas plataformas ¿no? una de las cosas de las que somos particularmente conscientes por lo menos en los países de América Latina esto implica que tenemos que enseñar a pesar de los fallos tecnológicos es decir tenemos que aprender a enseñar a pesar de que no haya internet en las aulas a pesar de que no todos los estudiantes tengan acceso a los eso acceso en línea simultánea en fin una de las razones por las que la disrupción de la pandemia nos vino muy bien en quienes enseñábamos humanidades digitales es que el solo hecho de tener que usar una plataforma para dar clase permitía de manera mucho más fácil que de manera presencial que los alumnos pudieran tener acceso por supuesto que ya estaban conectados a muchos de las herramientas que se utilizan y por supuesto el último reto importante que hemos enfrentado es la creación de recursos y herramientas las guías los planes de estudio las bibliotecas los materiales didácticos para enseñar todo esto porque de alguna manera no hay no solo no hay nada de esto sino que hay que adaptarlo a la realidad este ¿cómo se llama? a esta realidad digital que vivimos de que vivimos nosotros ahora ¿qué hemos hecho? ¿no? y cuál ha sido nuestra experiencia tratando de integrar todos estos elementos bueno hay algunos antecedentes ya remotos uno es mi proyecto que es la Biblioteca Digital del Pensamiento Nuevo Hispano fue un proyecto que inició en 2007 con financiamiento de la propia universidad y aunque digamos el proyecto no estaba integrado a cursos específicos tuvimos que crear cursos concretos para que los estudiantes pudieran acceder y participar en el proyecto y estos cursos eran fueron un curso de marcado de marcado TEI este marcado TEI es un XML o un estándar de XML que se utiliza en el campo de las humanidades digitales producto de un consorcio que es la Text Encoding Initiative por eso la sigla TEI y bueno la enseñanza que implica la enseñanza de usar XML marcar en XML utilizar estas herramientas también la enseñanza de cómo crear mantener etcétera un archivo digital y además ya esto no digital la paleografía para poder trasladar los textos este físicos a un formato digital la experiencia fue buena pero tuvo este por supuesto muchas limitaciones entonces es decir visto en retrospectiva lo que hacíamos entonces era algo este si se quiere todavía hoy muy limitado había hoy existen muchas herramientas para el mercado en XML y en TEI que no existían entonces no había manera de validar los TEIs antes de subirlo al sitio web ahora ya hay muchas formas de hacerlo entonces bueno aquello fue literalmente un experimento luego intentamos hacer un diplomado el diplomado no se no se produjo un diplomado en 2011 en esta tendencia a tratar de ocupar todos los espacios y digamos como ocurre a menudo con los diplomados este la dependen mucho de la disposición de las autoridades en turno en las instituciones para avalarlos o no avalarlos entonces a pesar de que lo hicimos siguiendo un modelo este pedagógico más bien enciclopédico es decir de enseñar todo lo que son las humanidades digitales esto ha ido cambiando este el diplomado nunca se dio pero nos sirvió un poco para entender y plantearnos por primera vez de una manera mucho más extendida que era hacer y dar un curso ¿no? y entonces a partir de 2015 y 2016 y 2017 un par de colegas este una persona formada Miriam Peña formada en humanidades digitales y una historiadora Adriana Álvarez empezaron a dar un curso en humanidades digitales dentro del plan de estudio de la licenciatura y luego un seminario taller especializado este esto llevó a un proyecto que veremos con más un poco más detenimiento adelante que se llama Elabora porque como ustedes pueden ver una tendencia en general en la enseñanza de las humanidades digitales es tratar de vincular la enseñanza en el aula con proyectos ya sea que los alumnos desarrollen ahí o que se incorporen a proyectos un poco más más extensos en las que puedan desarrollar las habilidades adquiridas las reflexiones hechas durante la clase sólo se tuvo experiencia en estos tres tres años porque por supuesto como ocurre institucionalmente a menudo no digamos no permitió seguir con el curso es decir no encontraba interés en los alumnos tampoco en las autoridades y esto digamos llevó a que los cursos se imparcieran en estos en estos años y ya no se siguiera adelante es decir parte de las resistencias institucionales a las que me refería hace poco es esta es decir la institución tiene una idea de sí misma y no es difícil a veces que impulse visiones diferentes de lo que de la forma en que se imparten las clases o de lo que se imparte pero bueno estas estos cursos dieron este un lugar un proyecto que se llama este elabora que también fue financiado por la universidad yo no participé en este en este proyecto es un proyecto como les decía de Miriam Peña y Adrián Álvarez pero este básicamente además digamos de producir una serie de herramientas como artículos y ponencias generaron un sitio web cuya función era básicamente por un lado identificar cuáles cuáles son los recursos disponibles para la enseñanza recursos digitales disponibles para la enseñanza de las humanidades en este caso muy concreto de la historia y esto implicó al mismo tiempo hacer una encuesta de conocimientos y hábitos de herramientas digitales por parte no de los estudiantes sino de los académicos y esto permitió digamos darse una idea de hasta qué punto si hay utilización de herramientas digitales y hasta qué punto hay un desconocimiento amplio de las herramientas digitales que se pueden incluir en la enseñanza de la historia este proyecto se extendió todavía más ahora hacia personal académico se rediseñó el sitio web y digamos empezó a tratar de generar un proyecto de formación para humanistas propiamente es decir nos dimos cuenta de no bastaba o ellas se dieron cuenta de decir que no bastaba con enseñar a los chicos de licenciatura a través de la incorporación de herramientas digitales sino que un espacio fundamental para poder generar una conciencia de cómo se enseña era justamente dirigirse a los docentes y a los docentes de todos los niveles es decir básicamente de bachillerato y de licenciatura pero dirigirse a ellos mostrarles cómo mostrarles cuáles son las herramientas cómo se pueden incorporar qué tipo de acompañamiento se puede tener con estas herramientas y actualmente a partir de en realidad es una debo decir que en realidad es una historia paralela que conecta con esta desde debe tener ya más o menos 10 años uno de los primeros proyectos de la red de humanidades digitales fue generar una guía de evaluación de proyectos digitales justo por esta carencia de estandarización de cómo evaluar un proyecto pensamos en hacer esto y Miriam y Adriana lo que hicieron fue tomar esa guía hacer una nueva se trabajó en una nueva versión en la que ellas participaron pero lo importante es que ellas aterrizaron la guía justamente en el aula es decir como una guía para poder evaluar qué proyectos puedes utilizar en el aula cuál es su valor cuáles son sus limitaciones en fin qué tipo de proyectos puedes incorporar a tu enseñanza siempre en el campo de la historia a partir de ahí se y esto coincide con la epidemia yo empecé a impartir en el seminario optativo de humanidades digitales en donde básicamente es un curso de un año en que en el primer semestre que es este caso se enseña marcado de texto este y usamos la plataforma de hip hop digamos para enseñar el centro del curso fundamentalmente es mostrar las diferencias entre lo que es un html lo que es un css lo que es un xml que significa marcar con t en xml y que significa markdown es decir todos los lenguajes de marcado de texto y la intención era al final obtener un sitio web producido utilizando todos estos todas estas herramientas de marcado coincidió con la epidemia y digamos resultó un texto un texto resultó un curso enormemente rico para los estudiantes porque podíamos revisarlo en vivo podríamos trabajarlo en línea simultáneamente y esto nos abrió muchísimas posibilidades para el trabajo de hecho en el último semestre en donde íbamos un día sí un día no a impartir clases para mí uno de los posibles mundos perfectos que hay permitía por supuesto una semana trabajar en línea una semana trabajar presencial y esto ayudaba mucho a este modelo de enseñanza de las humanidades digitales por la utilización digamos intensa del trabajo en línea el segundo semestre nos enfocamos fundamentalmente a trabajar la epistemología de los datos en el caso de este curso en particular que no fue el de este año que termina sino el año precedente lo que hicimos fue trabajar con Twitter con Voyant Tools y con Tags para poder hacer primero un corpus de tweets para poderlos después analizar utilizando las herramientas que están en Voyant Tools que son Voyant Tools es una herramienta online de análisis lingüístico que es digamos no particularmente sofisticada pero pedagógicamente estupenda y está compuesta de muchas herramientas que te permiten digamos desde simple y sencillamente la contabilización de las frecuencias de palabras a la generación de nubes de palabras de redes de conceptos en fin de otras visualizaciones de los datos y entonces utilizamos esto como fue completamente en línea pues el trabajo de nuevo resultó muy rico y digamos va a ser interesante lo que pase este año que empieza en agosto en que volveremos al aula a tratar de hacer todo esto ahora finalmente como ustedes pueden ver fuimos nosotros ocupando distintos hemos ido ocupando los espacios que la institución nos ha ido abriendo para este para poder impartir y llegamos al punto en proponer una especialidad de humanidades digitales que está en proceso todavía ha sido aunque la propuesta la la terminamos en el dos mil veintiuno este todavía no se atravesó una elección y cambios de dirección y esto ha retrasado mucho el progreso pero sigue habiendo interés en este en implementarla y la lógica fundamental de esta especialidad es llevar a los alumnos a la realización de un proyecto propio es decir está pensada no como una especialidad exclusivamente teórica sino sobre todo como una especialidad fundamentalmente práctica no tenemos otra experiencia todavía más que digamos el haberla podido integrar siguiendo digamos los criterios que nos exige la universidad y está pendiente de aprobación y de revisiones por muchas por muchas instancias finalmente acabamos de lanzar justo la semana pasada un MOOC en humanidades digitales el MOOC fue desarrollado entre el Instituto de Investigación Bibliográficas y la CUAYED en la Universidad Nacional Autónoma de México y lo que puedo contarles es que fue una experiencia muy interesante porque no solo nos enfrentamos a el reto digamos de pensar metodologías y una forma de enseñanza para un curso masivo online sin profesores pero también pensando que este mismo MOOC puede ser un recurso didáctico en clase es decir que podríamos aprovecharlo también dentro de la clase pedirle a los alumnos que hicieran secciones son cuatro módulos que hicieran módulos individuales está fundamentalmente dividido en cuatro grandes módulos el primer módulo es conocimiento de proyectos de humanidades digitales el segundo módulo es de evaluación de proyectos de humanidades digitales el tercer módulo es de utilización de herramientas digitales y este el el último módulo es un módulo sobre licencias en este en humanidades digitales en fin esto nos ha permitido y digamos nos ha mostrado también cómo se han ido abriendo las oportunidades a las humanidades digitales y cómo las humanidades digitales pueden ser y colaborar y ayudar a generar un nuevo tipo de dinámica educativa dentro del aula más que nada porque requerimos la incorporación de herramientas digitales dentro del aula ya sea que esta aula sea un aula presencial ya sea que esta aula sea un aula masiva o que sea un curso en línea o que digamos cualquiera que sea la educación híbrida que nos permita combinar la presencialidad con la utilización de todos los recursos en línea de la manera más extensiva en fin con esto termino y quedo a su disposición para comentarios preguntas en fin muchas gracias muchas gracias ernesto bueno vamos a vamos a ordenar las ideas porque hay varias ideas en distintas magnitudes voy a empezar por las más simples y luego ya lo vamos a ir haciendo más complejo entonces así tenemos una una muy una inicial que dice ¿dónde puedo encontrar la información de las humanidades digitales? bueno este una parte una buena guía para empezar es dirigirse al sitio de la red de humanidades digitales el sitio de la red de humanidades digitales es ahorita les digo porque no me acuerdo de memoria pero si lo googlean seguramente sale ¿no? la red de humanidades digitales ahí aparece ahí puedes encontrar este información general hay un blog que tiene mucha información este es un humanidades digitales punto net la dirección ahí hay mucha información sobre todo hay un blog que tiene mucha información acerca de las humanidades digitales y a dónde dirigirse para saber más bien y luego una que yo formulaba de manera detonante en nuestro grupo de telegram que en realidad es una pregunta que te iba a hacer ¿no? que es ¿cuál fue el proceso de toma de conciencia de que eras un humanista digital? es decir ¿en qué punto te diste cuenta que no había vuelta atrás y que estabas haciendo algo disciplinarmente distinto? pues mira la verdad es que fue es decir fue un proceso con distintos pasos yo yo ya era profesor de asignatura de la facultad de filosofía y letras y al mismo tiempo era editor en un periódico nacional y este y lo que hacíamos digamos en ese tiempo era ya trabajar con ediciones digitales y encontrar internet y entonces alrededor del 2000 yo empecé a trabajar yo empecé a tener la inquietud de hacer ediciones digitales esa fue como como la primera guía ¿no? la pensando en la oportunidad que habrían las ediciones digitales para incorporar múltiples versiones y acceder a distintos textos y es y es ahí cuando nació la biblioteca digital del pensamiento no hispano sin embargo digamos yo ahí me di yo ahí me di cuenta que el mundo digital ofrecía unas posibilidades enormes para las humanidades que no se estaban este digamos que no se estaban examinando luego tuve la oportunidad de viajar por supuesto y de entrar en contacto con humanistas con personas que ya se llamaban a sí mismos humanistas digitales y entonces digamos ahí me di cuenta que no solo era yo que eso era importante siempre es importante y que efectivamente era algo que ya era irreversible es decir que cada vez quedaba uno un paso más este a la digamos a la utilización y sobre todo ¿sabes qué? la otra cosa que es importante es que no solo es que empiezas a utilizarlo sino que empiezas a tratar de convencer a otras gentes de que no hay vuelta atrás de que de que lo que sigue es que vamos a trabajar con estos instrumentos por lo menos en el futuro cercano lo que nuestra visión alcanza a ver es que vamos a seguir trabajando con ellos bueno así fue un poco como como si si de hecho lo pregunto porque por ejemplo ¿no? bueno estás en un en un aura en un foro que que al menos este grupo organizador he intentado convencerlos ¿no? de renegar por ejemplo de la etiqueta a distancia cuando hacemos educación en línea que no es lo mismo ¿no? o sea educación a distancia pues literalmente es esa del fax del teléfono hasta del teléfono de la camineta y te subes y te vas al pobre total y llegas literalmente a dar cátedra y a dar asesoría frente a este otro ejercicio totalmente distinto de tener telepresencia tener este ubicuidad ¿no? que implica la internet o sea esto que estamos haciendo acá de de que se contamina mi audio con literalmente vivo a pie de carretera fuera de la ciudad ¿no? entonces escucha como la la moto rompe el silencio ¿no? de que hay por acá y entonces se escucha más que si estuviera dentro de la ciudad por ejemplo ¿no? o sea este tipo no es lo mismo que la educación a distancia supongo que debe suceder lo mismo en estos gradientes del humanista digital ¿no? o sea que que debe haber unos que se parecen pero que sigue siendo el viejo ejercicio y debe haber otros que básicamente son son distintos no sé yo pensaba por ejemplo en en la biblioteconomía ¿no? o sea en el etiquetado y clasificación de los objetos que pueden ser físicos pero que también pueden ser digitales ¿no? sí ahí es curioso por ejemplo que los bibliotecólogos en México no se sienten humanistas digitales y sin embargo por ejemplo en Estados Unidos son la vanguardia de las humanidades digitales ¿no? justo porque además están habituados a trabajar con recursos digitales desde siempre y su clasificación aplica para todo para objetos físicos como para objetos digitales ¿no? pero en digamos al menos al menos en México y en muchos países de América Latina hay todavía una resistencia a pensar que las la resistencia es a creer que las herramientas que las que la digitalización y las herramientas digitales son eso una herramienta al servicio de unas humanidades ¿no? y entonces a mí me divierte mucho por ejemplo que mis alumnos creen que leen libros cuando leen PDFs y los leen como libros ¿no? y entonces dices pero es que no te das cuenta que estás viendo que estás leyendo una cosa que es una réplica de otra cosa y que por lo tanto te permite hacer cosas que la otra cosa no te permite hacer y ¿no? y que puede le pueden faltar páginas porque la digitalización puede estar mal o tiene o no tiene OCR porque la digitalización es de un momento o de otro etcétera ¿no? entonces el problema es que en muchos casos como que mi impresión es que los humanistas se resisten a pensar que la digitalización es un cambio digamos como de escenario completamente que no deja fuera los libros ni la escritura manual ni nada de eso pero este pero que que nos cambia todo nos obliga a repensar lo que estamos haciendo es que a eso es a lo que voy precisamente que parecen lo mismo pero no son lo mismo ¿no? es decir un libro que nace que nace digital es otra cosa no es un libro en papel y por lo tanto no se le debe tratar como un libro en papel ¿no? eso me lleva digamos al comentario que te pongo aquí en la pantalla de Marta ¿no? que dice pues es un hecho la implementación de las herramientas digitales en todas las disciplinas formativas pero este comentario nos hizo discutir un poco en el grupo de Telegram sobre si este hecho de usar nuevas herramientas que traen nuevos objetos y por lo tanto nuevas prácticas no no nos no nos lleva a un espacio como de segregación disciplinar es decir en tanto que supongo que es el caso latinoamericano porque es el mismo caso que te decía en la educación en línea y distancia donde el grupo minoritario en realidad es etiquetado de manera negativa por el uso de ciertas herramientas ¿no? al cambiar la práctica o sea esta tensión de de que estamos viendo cómo entra una nueva práctica con nuevos estilos con nuevas formas pero todavía están las otras y que además se van a seguir quedando ¿no? pero lo que somos mayoría los digitales comienza a haber una presión que yo no sé si es el caso de los humanistas digitales latinoamericanos ¿no? sobre esta tensión constante y segregación respecto al ejercicio disciplinar general ¿no? Sí o sea nosotros estamos fundamentalmente relegados peleando un poco por los espacios tratando de ganar reconocimiento porque este digamos es un poco tú haces un trabajo de etiquetado presentas una biblioteca que además un trabajo de muchas horas son muchas horas de trabajo no solo manual sino intelectual no es fácil generar un modelo de datos para una obra determinada en fin ¿no? y te encuentras con con quien cree que en realidad eso se lo encargaste a alguien y lo hicieron porque eso es este porque eso es lo que ellos creen ¿no? y entonces sigues siguen valorando los libros por encima de otros este de otros modelos de integración de conocimiento en fin ¿no? sin embargo el problema que yo veo es que tarde o temprano todos nos iremos iremos cayendo en cuenta que las herramientas digitales de nuevo un poco coincido contigo es las herramientas digitales no son herramientas son un cambio de perspectiva completa porque implica porque implica otros objetos otras epistemologías otras metodologías otras formas de comunicación otras formas de enseñar ¿no? y entonces todo esto significa un ecosistema distinto que no es dominante en Estados Unidos ya empieza a pasar al revés que los que no son humanistas digitales empiezan a sentir relegados ¿no? y entonces nos acusan de neoliberales bueno digamos que puede haber otro tipo de resistencias digitales ¿no? o sea no todo lo digital es neoliberal exacto pero fíjate que me hiciste recordar algunos teóricos que lo que dicen es que algunas cosas son herramientas o artefactos pero otras cosas parecen artefactos es artefacto en el sentido el problema de la idea de herramientas que es muy concreta ¿no? o sea que nos hace ver o sea es Vygotsky y Engels en plena revolución industrial ¿no? diciendo que las cosas físicas transforman las cosas físicas pero luego hay otra generación de ahora que está baneado esto de lo ruso ¿no? de 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 personas que se sumaron a esta corriente rusa de pensamiento lo que dicen no hay artefactos y los artefactos pueden ser de índole físico pueden ser de índole simbólico y luego hay otros que lo que dicen es bueno hay artefactos pero luego hay medios y los medios son esas cosas que posibilitan nuevos elementos que si quitas el medio quitas esas nuevas cosas yo pensaría que lo digital particularmente la internet si es eso es un nuevo medio que nos ha posibilitado nuevas prácticas disciplinares ¿no? y va a salir va la tensión de la otra ¿no? y seguramente van a existir un rato eso me lleva a un comentario de Jacqueline que dice que que se dice textualmente porque nos referíamos a las prácticas escolares en lo híbrido dice es un poco lo que platicábamos hace rato existe una gran resistencia por utilizar nuevos mecanismos de enseñanza claro acá está comentando tu estrategia ¿no? para ir ampliando a los humanistas digitales es decir para seguir sumando a estos nuevos cuadros que se van formando pero fíjate que yo mientras lo decías pensaba en pobres aprendices yo hace poco hace como cuatro años bajé un financiamiento para un par de repositorios institucionales uno de ciencia y uno educativo y parte del proyecto implicaba rescatar una versión previa de este encuentro ¿no? teníamos un encuentro que hablaba de tecnología y software libre y tenía muchos documentos pero que no estaban catalogados ni compilados ¿no? entonces la intención es pues compilarlos y sacar una serie de publicaciones históricas respecto a eso entonces enrolé a tres a un par de chicos filólogos de la facultad de filosofía y nuestras tensiones comenzaron cuando ellos intentaron traducir los emoticones los de texto a emojis es decir lo que me di cuenta es que claro ellos estaban acostumbrados a cierto tipo de interacción con el texto moderno moderno además de decir de diez años importante este tipo de modernidad así con la carita sorriente de color amarillo con distintos énfasis emocionales imagínate mi sorpresa cuando estaban tratando de conversaciones en un IRC que es texto plano y la compilación eran las compilaciones disciplinadas de esta de este aplica de este agrupamiento disciplinar entonces yo todo lo que eran caritas o sea de dos puntos paréntesis eran carita amarilla feliz carita amarilla triste carita amarilla sorpresa y es esto es decir es esta tensión de cómo en un breve tiempo pues ha ido cambiando el texto mismo de lo digital es decir muy probablemente te ha pasado que no es el mismo ejercicio disciplinar digital de hace 20 años o 25 años a tu ejercicio hoy o sea yo no sé cuándo entró Pandoc y este tipo de marcadores pero pues estoy seguro que hace 25 años no estaban y eso cómo lo vives es decir esta tensión entre ir apropiándote para tu clase para la enseñanza y por lo tanto pues como como el espacio formal de delegar en nosotros las nuevas prácticas disciplinarias cómo lo has ido sufriendo o sea sufriendo en el sentido positivo de esto de pues seguro al inicio eran puros HTML pero hoy usas marcados más avanzados para hacer textos ¿no? Sí mira es que es es interesante porque yo lo veo o sea hay como dos elementos por un lado hay muchas cosas que se han simplificado ¿no? por ejemplo este Markdown es una forma de marcado de texto que además te permite representar el XML visualmente este que facilita o sea es algo que yo hubiera querido hace 20 años para poder aprender y representar muchas cosas ¿no? entonces por un lado hay herramientas se van creando herramientas y la tecnología va avanzando en sus prácticas hacia una mayor como accesibilidad para este para hacer cosas pero por otro lado también se va complicando porque hay un factor que es muy importante y es que en Latinoamérica nosotros no participamos realmente mucho de los del desarrollo de las herramientas que vamos a utilizar ¿no? y entonces este cuando te es decir cuando te 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 modifican las o te crean las herramientas es más fácil cuando se es decir un no sé que tan familiarizados estén pero un XML se tiene dos tipos de validaciones una es este que esté correctamente formado es decir que que la codificación siga las reglas de la codificación este adecuada que abra que cada etiqueta abre y cierre este adecuadamente pero luego hay otra validación que es que estás utilizando las etiquetas en el orden y en la digamos en el orden que lo permite tu definición de documento ¿no? este entonces cuando nosotros empezamos a marcar hace tiempo esto último era algo que no podías hacer en tu computadora en tu casa sino que tenías que subir tu archivo a un procesador y el procesador te arrojaba bueno o sea un procesador te arrojaba unos resultados y entonces tenías que volver y luego tratar de identificar en tu XML el error y volverlo a subir y ver si lo detectaste adecuadamente entonces eran era una cosa muchas horas ahora lo puedes hacer prácticamente con cualquier este software de mercado de de XML si tienes lana puedes usar oxígeno y entonces tu texto se valida ahí mismo y si no hay otras variantes gratuitas que lo puedes hacer y entonces eso introdujo por ejemplo un mayor rigor en el uso de las marcas una mayor complicación porque pero eso no lo determinamos nosotros lo determinan los que desarrollan este tipo de herramientas en los que darnos entonces unas cosas te facilitan mucho la vida otras te meten en problemas porque digamos avanzan sin que tú estés consciente y tú tienes que estar como muy al tanto de ver qué puedes jalar al aula a tu aula además en particular con las características específicas del acceso a la tecnología y al uso de las herramientas al tipo de equipo que tienen tus alumnos etcétera esa ha sido digamos como mi experiencia bien relacionado con eso inicialmente tenemos una pregunta aquí que dice que si estudian o miden la relación o la interacción de los textos por parte de los estudiantes o el público objetivo a ver no la entendí si me la repito si se dedican a medir como una persona ya sea estudiante o público interactúa con los textos o sea no lo hacemos aunque conozco que hay software y que se han desarrollado software para para investigar ese tipo de cosas no pero digamos yo por lo menos no tengo experiencia haciendo haciendo eso bien este acá hay otra que dice hay bastantes preguntas tú me dices si todavía tenemos tiempo porque formalmente nos quedan cuatro minutos ya partí de la tarde así que sí muy bien prepárense para cuatro horas de conversación porque bien esta nos la pregunta Patricia y dice si se ha hecho algún tipo de evaluación de la implementación de las herramientas digitales en las humanidades es decir si habrá algo así como un estado un estado de las herramientas digitales en las humanidades fíjate que a ver a ver por un lado yo entiendo que la gente que trabaja en educación ha tratado de hacer una evaluación de esto que esas yo no las conozco ahora del lado de las humanidades digitales la verdad es que la preocupación pedagógica es tardía porque nace como una tendencia de investigación y solo muy tarde nos empezamos a preocupar cómo las enseñamos y de qué manera las enseñamos y entonces no no tenemos no hemos hecho una evaluación de eso aunque hay una preocupación constante para evaluar las herramientas digitales que vas a usar en el aula curiosamente lo que es interesante es que no hay evaluaciones posteriores es decir qué pasó cuando la usaste en el aula eso no lo hemos hecho hemos hecho solo la previa es esta vale se puede usar en el aula al respecto de eso de evaluar las herramientas preguntan si ya lo tienen más sistematizado no lo dicen así sino que dicen si tienen rúbricas ya hechas para evaluar pues eso el uso el uso de estas herramientas en el aula es que de nuevo Adriana Álvarez está trabajando en la parte de su uso en el aula específicamente pero pero todavía no este ¿cómo se llama? todavía no se este digamos todavía no se desarrolla propiamente el uso en el aula concretamente en el aula lo que tenemos es este está en el sitio de la red de humanidades digitales una guía de buenas prácticas para la elaboración y evaluación de proyectos digitales que como les digo era principalmente este está en la parte de publicaciones era originalmente orientado como para guiar a los evaluadores que califican la que califican tus productos académicos para que pudieran evaluar proyectos digitales pero este pero justo Adrián Álvarez se dio cuenta que podía servir de guía y de rúbrica para definir qué proyectos digitales podías utilizar en el aula pero ya la versión propiamente hecha para el aula todavía no está bueno pues solo noten que ya hay expectativa todavía no existe y ya hay expectativa sobre ello así que ya van cargando cierto tipo de compromiso respecto la liga por si la quieres compartir ahorita se las comparto vía el chat este bueno tenemos acá un un par de comentarios ¿no? son comentarios en red no son preguntas uno lo hace Jacqueline y dice las herramientas digitales deben ser funcionales para todas las disciplinas solo hay que ver cuál es la que más adapta a las necesidades de la materia y los alumnos de acuerdo aquí solamente una yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice salvo en este caso salvo que en el caso de las humanidades digitales hay herramientas que están más orientadas o son más frecuentes de uso en algunas disciplinas y de menor uso en otras disciplinas entonces este por ejemplo en historia el valor de los mapas y de la represión la representación geográfica digital es muy importante pero en estudios literarios no es tan relevante y entonces aunque se pueden utilizar y transportar y utilizar en ciertos casos suele ser digamos hay herramientas que se enseñan más como partes de una disciplina y menos como partes de otra disciplina yo vengo probablemente la disciplina más reacia a la digitalización que es la filosofía y por ejemplo casi no hay ni participación de filósofos ni herramientas digitales para el análisis de conceptos filosóficos eso es una tarea pendiente pero digamos las humanidades digitales ya han ido desarrollando algunas herramientas específicas para distintas áreas y algo que también me parece importante resaltar en este comentario de aquelín es que habla de adaptar herramientas y también hay que ser consciente lo mencionaste que en realidad hay herramientas que han surgido a partir de la digitalización es decir que que no tienen un precedente disciplinar y que por lo tanto ese es el problema porque hacer análisis de contenido bueno pues se parece el análisis de contenido de cuando se hacían las sábanas en papel y se marcaba en colores y cuando uno usa atlastín pues entonces se parece a eso que se hacía y por lo tanto la transición es más tersa pero cuando hablas de análisis de contenido con inteligencia artificial y te pones a usar un software de minería entonces cambia porque decís no, eso ya no porque yo no quiero trabajar con diccionarios y no quiero trabajar con análisis bayesiano o sea me confronta con otros ejercicios disciplinares y con otras herramientas que eran inéditas ¿no? Así es o sea algunas las puedes adaptar otras se crearon directamente para ayudar a la disciplina ¿no? Es algo nada más lo quería señalar para dejarlo como muy claro que pues eso las unidades digitales como otros ejercicios digitales tienen un espacio de transición pero también un espacio de innovación o sea donde no hay cosa preexistente bueno Azul nos dice que pues excelente temática las herramientas digitales son y serán ese proceso de enseñanza y aprendizaje y Leobardo nos dice ciertamente el medio es el mensaje el medio ya interviene sobre los mensajes y sus contenidos la digitalización es un primer momento en que lo digital surge de lo material pero el mundo digital comienza a crear cosas que no surgen en la fuente material surge de su propio ambiente digital totalmente de acuerdo digamos el caso tomando tu ejemplo de la minería de datos o sea eso es algo que surge de lo digital y que no tiene referente en lo material o sea que no puede hacerse con lo material y que además me parece bien emocionante desde lo desde lo humanístico porque pues no sé o sea pongo ejemplos aunque no sean ciertos es como como la representación de Chomsky hecha inteligencia artificial por citar un lingüista famoso y predominante como tener no sé eso que un ingeniero porque no fue no fue un filólogo no fue un psicólogo no fue un sociólogo pues se dedicó digamos a en base a algunos algunas teorías lingüísticas a crear cierto tipo de procesamientos y modelos para analizar el lenguaje sin eso no podemos explicar por ejemplo estas inteligencias artificiales estos autómatas muy muy primarios todavía de conversación pero que supongo que deben ser muy provocadores desde las disciplinas que se dedican al estudio de la lengua los idiomas porque es como pongo otro ejemplo los psicólogos sentados pensando en que el único tipo de pensamiento válido es el humano y cuando tenemos enfrente al pensamiento animal pero también al pensamiento computacional como cosa provocadora disciplina es decir ojo porque volteamos y hay un ingeniero diciendo que el software de inteligencia artificial de Google toma conciencia más allá del fenómeno de antropomización el solo hecho de que esté ahí y que no lo estén haciendo esas disciplinas que tradicionalmente lo estaban haciendo me parece una cosa interesante ¿no? o sea es que digamos es que es algo que te enfrentas hoy ¿no? o sea un mundo que requiere por ejemplo un conocimiento híbrido y un pensamiento híbrido entre lo digital y lo no digital entre las teorías tradicionales y teorías nuevas para explicar y tal vez la transdisciplina ¿no? o sea a mí me gusta el concepto de humanidades digitales porque engloba pues muchas disciplinas así es y por lo tanto yo les comentaba en el foro de CINAR pues yo podría ser un humanista digital no me representa tanto el concepto porque yo me siento en otra clica pero pues describe las funciones y digo ah pues sí hago análisis de contenido ah sí clasifico textos ah o sea y eso es lo que me gusta del concepto que es decir que no es una disciplina ¿no? sino que en realidad son como un gran abanico de disciplinas y bueno tal vez es el reto de lo híbrido ¿no? o sea de quitar estas barreras que nos fuimos creando para tener nuestro propio terreno de conocimiento y pues irlo derrocando ¿no? y de hecho nuestra primera estrategia no fue y sigue sin ser decir estos son las humanidades digitales ¿no? y aquí están los límites esto no entra esto sí entra sino que en realidad lo que hemos intentado bien más bien es ¿quién se define como humanista digital? ¿quién cree que su trabajo es un trabajo humanístico mediado por la digitalización y que puede ampliar y enriquecer la la perspectiva de las humanidades y al mismo tiempo del otro de lo digital del uso de los de las herramientas digamos una de las partes más ricas es pensar las herramientas digitales desde las humanidades y ser crítico con las herramientas digitales es decir las herramientas digitales son una intervención humana que interpreta cosas también ¿no? entonces tenemos que ser conscientes de eso de eso de que son herramientas interpretativas oye y ustedes no tienen el fenómeno de los luditas digitales es decir me refiero a que al menos en la educación en la educación en línea sí lo hay o sea yo yo pertenezco a una generación que comenzamos a trabajar con la educación en línea y de frente tendríamos a grandes profesores desde la pedagogía que se comportaron así que literalmente sacaron lo que tienen en la mano para intentar romper esas máquinas es decir eso deshumaniza eso no es educación eso genera un acto educativo alienante en fin o sea y yo siempre los he pensado como luditas digitales o sea como estas personas que reaccionan al entorno al cambio ¿no? y ven esa máquina impresionante ¿no? que les va a quitar el empleo en el imaginario porque hasta eso no hemos perdido el empleo todavía este y pues lo que intentan es romperlo ¿hay este mismo tipo de reacción? o sea de acto reaccionario en los nuevos ejercicios disciplinares desde desde donde tú estás hay algo de eso pero yo tengo la impresión de que están más bien dominados como por el miedo es decir este como que hay mucha conciencia de que de que quienes no están utilizando herramientas digitales algo no están haciendo bien ¿no? y aunque están convencidos de que lo que hacen es lo adecuado y que ellos si mantienen la integridad de las disciplinas etcétera etcétera como hay dos cosas que han entrado mucho en crisis que son por un lado las disciplinas y por otro lado las formas tradicionales de tratar las disciplinas entonces me parece que más que una reacción como la que tú describes es una reacción como de qué hacemos con esto ¿no? ¿cómo le podemos pedir grites en el camino para que no nos arrolle? ¿no? más que pensar más que de las por eso les comentaba yo que la descalificación más frecuente es decir somos neoliberales lo cual es ¿no? pensando que las humanidades tradicionales no lo son lo cual es no sé o que no hay como dirían ahora en el lenguaje político que no hay humanidades orgánicas ¿no? exactamente por ejemplo para citar un ejemplo ¿no? yo pensaba acaba de pasar el gran evento del claxo y claxo se ve a sí mismo como el gran congreso de la resistencia social pero al mismo tiempo en la página de claxo presumen a sus SNI ¿no? entonces yo pensaba en el acto contradictorio ¿no? de sentirse la resistencia desde el pensamiento social y al mismo tiempo participar de los programas de premio al desempeño en la ciencia ¿no? o sea estamos llenos de contradicciones ¿no? y seguramente lo que hay que hacer es ir modelando otro tipo de ejercicios de resistencia ¿no? por ejemplo este encuentro intenta hacer eso ¿no? intenta jugar con lo libre lo abierto y lo gratuito en estos conceptos ¿sí? incluso yo quisiera retomar un comentario que Norma puso aquí en el chat de que si será que los comportamientos digitales en línea delimitarán las humanidades digitales yo creo que sí ¿no? es decir las humanidades digitales han aparecido de comportamiento en primer lugar de comportamientos de la gente en línea y con la digitalización y entonces cada humanista digital le va dando como su como su perfil es decir a partir de la forma en que interactúa con la tecnología la incorpora la usa la revisa la desecha incorpora otras nuevas ¿no? y se enfrenta al mismo tiempo al rechazo institucional en ocasiones o a esta por ejemplo una de las cosas una de las paradojas más fascinantes por lo menos en mi experiencia es que si tú pides dinero para hacer humanidades digitales lo más probable es que te lo den pero no te lo reconozcan ok ¿no? o sea porque como por el lado financiero le suena padrísimo y por el lado el reconocimiento académico completamente extraño bueno ya sé de qué voy a meter mi papita este año vamos a hacer esto con cosas computacionales vamos a obtener cosas así ¿no? sí porque puede ser que suene pues muy atractivo la nueva práctica por lo menos eso ha sido mi experiencia pero tal vez ese es el reto de este campo de las humanidades ¿no? comenzar a crear nuevos o sea a partir de esas implementaciones crear nuevos objetos que tengan valor supongo mira acá hay otro comentario de Patricia de Marta Patricia que dice tal vez la resistencia se deba se deba a que se piensa que las herramientas digitales no son tan precisas para las humanidades y lo comento principalmente por la referencia del maestro Priani Priani de una aplicación para hacer análisis lingüístico como que se cortó en algún momento y perdí parte de la sí de hecho también también tú te cortaste pero va de nuevo dice tal vez la resistencia se deba a que se piensa que las herramientas digitales no son tan precisas para las humanidades y lo comento principalmente por la referencia del maestro Priani de una aplicación para hacer análisis lingüístico claro yo yo curiosamente o sea ahí hay un debate fuerte ¿no? porque en realidad hay una tendencia en las humanidades digitales que ya ha ido dejando de ser dominante pero que existe que piensa que las herramientas digitales nos va a acercar a la ciencia y que nos va a ofrecer evidencia empírica de lo que nosotros decimos por fortuna ya pasó ese momento dominante y ya nos estamos acercando un poco a una versión más humanística de las herramientas digitales en donde nosotros entendemos que las decisiones que toma quien produce las herramientas implican una concepción del texto de la literatura de la filosofía de la representación gráfica etcétera ¿no? y que entonces las herramientas más que precisas o no precisas son herramientas que hay que ser muy conscientes de que te arrojan es decir cuál es la teoría que subraye y por lo tanto qué tipo de resultados te arroja porque evidentemente tú puedes usar otra herramienta completamente distinta y te va a arrojar un resultado completamente distinto este semestre una de mis alumnas la más osada de todas decidió utilizar una herramienta de es que no es de antiplagio pero es una herramienta que te permite digamos hacer atribución pero utiliza tres algoritmos diferentes para poder hacer la atribución entre un texto conocido un grupo de textos conocidos y un grupo de textos desconocidos ¿no? o sea utiliza el mismo principio que utilizan algunos de los antiplagios pero básicamente esta se concentra únicamente en poderte decir mira estos pasan ¿no? y entonces un trabajo muy interesante es que analizó los resultados por separado de los tres este algoritmos diferentes que utiliza la herramienta y luego el resultado de los tres en conjunto ¿no? porque cada uno supone una teoría distinta de cómo se compone el texto y entonces este digo su reflexión este aunque limitada digamos a su experiencia como una alumna de licenciatura que se acerca por primera vez a esto fue muy reveladora para ella y para todos de cómo este cada herramienta presupone una cosa ¿no? y entonces este las las tres eran imprecisas y en cambio la este el uso de las tres simultáneas era más preciso ¿no? entonces eso hay que tomarlo en cuenta es decir las herramientas las herramientas tienen este sus asegúnes por decirlo así bueno eso eso lleva a una a un postulado que hay que tener presente y que que no está presente en nuestra discusión de que la mediación digital o sea los algoritmos no son neutros no son neutros efectivamente y que entonces al usarlos posibilitamos cosas pero restringimos cosas ¿no? y se nos siempre se nos pasa de mano por ejemplo hay chistes entre ingenieros muy muy comunes ¿no? del resultado de calcular así cosas aritméticas muy muy simple en una calculadora Casio frente a a la calculadora del celular ¿no? y ver cómo generan resultados distintos ¿no? entonces dicen ¿qué pasó aquí? bueno los algoritmos son los culpables ¿no? entonces me parece interesante pues eso el ejercicio de tu alumna ¿no? en el sentido de diríamos triangular los datos ¿no? o sea de generar distintos tipos de métricas pues para saber qué es lo que está pasando con los textos entonces tal vez eso nos falta hacernos presente a los que estamos usando herramientas digitales ¿no? a usarlas con conciencia de los sesgos que 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 trae ese algoritmo o esa interfaz o ese método ¿no? voy a leer un último comentario porque ya 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 llegamos al final es decir todos verlos del chat pero están los del canal de telegram dice Leobardo ¿no? lo artificial es lo que nos humaniza creo que el ser humano se comprende mejor a sí mismo cuando se mira en el otro el primer otro es el material el otro humano el otro naturaleza pero hay también otro artificial herramientas extensiones del ser las máquinas los medios de transporte los medios de comunicación y el otro digital y virtual yo estaría de acuerdo ¿no? ahora tenemos esta pues yo creo que es una enorme posibilidad de vernos en lo digital que es una forma de encontrar cosas que no encontraríamos en el mundo en el mundo material bueno hablando de de material vital ¿no? y de material digital pues ¿qué nos podrías decir para cerrar esta charla? pues bueno este básicamente y pensando sobre todo en el aspecto en el aspecto educativo o sea yo creo que a muy corto plazo quien trabaja en toda la parte de la implementación y el desarrollo de herramientas digitales para la educación trabaja en la generación de educación en línea de modelos mixtos en MOOCs etcétera tiene que darse cuenta que la digitalización es una experiencia mucho más compleja que cambia incluso nuestra forma de comprender la educación el proceso de enseñanza y que por lo tanto de alguna forma muchos de ustedes podrían identificarse con las humanidades digitales y con el trabajo que hacen las humanidades digitales que no es extraño es decir de alguna manera estos procesos de generar condiciones digitales o de aprovechar la digitalización para la educación forma parte de lo que de lo que nosotros hacemos bueno pues te doy las gracias Ernesto de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación pienso yo que ha sido muy interesante para nuestra audiencia y la que nos va a escuchar en diferido pues esto de que hay otro tipo de hibridaciones que no tienen que ver con la pandemia sino que tienen que ver con la práctica las disciplinas los límites del ejercicio de cada una de nuestras carreras y objetos de estudio entonces muchas gracias a los que nos acompañan esto es todo esto es todo por el día de hoy recuerden que mañana iniciamos a las 12 y media menos 5 GTM es decir horario de la ciudad del centro de México de la ciudad de México recuerden que el primer bloque son comunicaciones luego entramos a algún panel sobre algún tipo de hibridación y el día de mañana tendremos una charla abierta como les comentábamos las charlas abiertas se tratan de pequeños testimonios sobre sus experiencias sus experiencias áulicas híbridas ¿no? les proporcionaremos al rato a los que se han inscrito y además en el canal de Telegram el formato en el cual les invitamos a hacer una pequeña reflexión para que asistan a la charla abierta básicamente será será un Jitsi abierto para todos en donde se puedan ir formando y dar testimonio de sus experiencias nos vemos el día de mañana y espero que descansen